Vamos a seguir porque atención a esta noticia que dice la relación de Begoña con empresas estratégicas evidencia la falta de regulación. Atención, la relación de Begoña, esposa del presidente de gobierno Pedro Sánchez, por ejemplo, con Globalia, beneficiaria de dos líneas de ayudas públicas aprobadas en el Consejo de Ministros entre el 2020 y 2021, abre el debate sobre la falta de regularización de actividades de la pareja del jefe ejecutivo. España no cuenta con ninguna legislación al respecto. Señora Ruiz, ¿cree usted que tiene, después del caso Begoña Gómez, habría que hacer una regulación en la cual lógicamente la mujer del presidente o el marido de la presidente pues no pudiera tener una actividad que llevara por ejemplo a un tráfico de influencias? En España falta regulación y falta sobre la acción de lobby, pero no solo relacionado con el gobierno de España sino en todas las administraciones públicas y que cada vez tienen que ser más transparentes y facilitar con qué empresas tienen reuniones, con quién se ve, con quiénes no. Esto en Estados Unidos, en Europa, en Bruselas principalmente, pues oye, se exige y que todos los ciudadanos sepan cuando un presidente de una administración o de un gobierno y justo unos minutos antes, unas horas antes se tiene una reunión para cambiar el sentido de una ley pues esto es más que necesario para los ciudadanos conocer por qué se producen determinados cambios legislativos. Si está relacionado con el mundo económico, pues también y falta en nuestro país este tipo de legislación. Está por ver lo de si realmente siendo ella partícipe de una escuela, una universidad de posgrado y que da esas esas charlas para recoger imagino financiación para sus cursos y esa universidad si tiene alguna implicación que no basta solo con la pena de telediario sino que se tendría que judicializar y ver si realmente existe lo que se denuncia a través de los medios. Y sobre lo mismo si por lo que decían si en ese momento Pedro Sánchez se tendría que haber ido del Consejo de Ministros cuando se dieron todas esas ayudas en el año 2020 que no fue solo ir a Europa Iberia también porque recordamos el año 2020 fue el año de la pandemia acabamos encerrados nadie viajó ni por avión los hoteles igualmente recibieron ayudas públicas porque si no no solo es que quiebran todos esos negocios sino también miles de trabajos que se quedarían sin ningún sin ningún dinero para mantener a sus familias fue ese año 2020 no fue solo ir a Europa fue también otras aerolíneas españolas entonces pues pues sí y lo mismo digo para otros grupos como el caso podría ser del grupo Quirón en la Comunidad de Madrid que recibe una de las mayores aportaciones de la partida de Sanidad y luego pues la pareja de la señora Ayuso pues vive con una persona con la que trabaja asesora y se supone según todos los indicios que es comisionista de este grupo abogo porque hay una legislación cada vez más transparente y más exigente sobre sobre estos casos en los que se relaciona perdón perdón dice usted en España hace falta más regulación y creo que pasa exactamente lo contrario hace demasiada regulación y precisamente lo que hay que quitarnos es toda esta regulación basura que hace que el país esté atrasado la transparencia al ciudadano no no sobre todo las subvenciones sobre todo lo de que el estado esté financiando las empresas porque no financió al zapatero de la esquina ni al autónomo de mi vecino sí sí pero es que el problema original está es en toda la carga de subvenciones que tiene el estado para favorecer a unas empresas y a otras no el capitalismo amiguista que digo y esto esto es lo que hay que eliminar hay que reducir el estado a su mínima expresión en la época de la pandemia miles de empresas no sé si usted lo conoce pero en Europa y en España gracias a esas ayudas se salvaron muchas empresas y sobre todo puestos de trabajo vamos a ver se salvaron después de que las quebraban por hacer legislaciones completamente ridículas no sé cómo sería pero vivimos una pandemia vivimos una pandemia el mundo se paró no hubo ninguna pandemia y el mundo no se paró al mundo lo pararon los socialistas los socialistas cogieron y dijeron paremos el mundo y quebremos el mundo no 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 es que las personas estaban trabajando normal y de repente los socialistas del mundo dijeron cerremos el mundo y hagámosles pasar hambre y luego le dan las soluciones a través de sus opciones a ver señor señor Simón yo lo que pienso es que lo primero que tiene que aprender un socialista cosa que es imposible que aprenda es ética y moral entonces cuando cuando algún socialista tenga ética y moral entenderá que es un poquito feo que resulta que la compañía la que salva a tu marido te dé a ti dos millones de euros para que hagas tus business entonces eso no es regulación eso es tener falta de vergüenza sea o no sea sea o no sea por porque por favor déjame interrumpir y déjame hablar sea o no sea porque porque tu marido ha decidido lo que corresponde pero claro el problema es que un buen socialista lo único que sabe hacer es vivir de la subvención es vivir de la influencia y vivir de chupar del bote yo recuerdo en el caso de la pandemia aludiendo a lo que decís que ese partido socialista que decía que iba a hacer las cosas también no le perdonó ni un solo euro de impuestos a ninguna empresa mientras que nos encerraron y nos obligaron a tributar exactamente igual es más de hecho luego hubo un rejonazo de impuestos salvaje no no es cierto lo sabes que se suspendieron entonces lo que ha terminado de interrumpir por favor me deja terminar me deja terminar te estoy preguntando que no no quiero termine termine señor muchísimo no es falta regular que no puedes usar las influencias de tu marido o de tu mujer para enriquecerte porque no se puede es que es así de fácil no se puede matar a alguien es verdad que hay que hacer una ley y desgraciadamente hay leyes donde se castiga al que mate a alguien pero si a estas alturas de la vida tenemos que explicar que a otro ser humano no hay que matarlo pues mal vamos entonces yo lo único que pienso es que de verdad en este caso lo que tiene que entrar es la justicia y ver que narices pasa y por cierto como me decían el otro día creo que hay un vecino de Ayuso también que compró tres mascarillas en el mercado negro que lo investiga señor Vera ha investigado ustedes en la razón ese vecino de Ayuso que compró tres mascarillas en el mercado negro no pero ahora que pedirle toda la información a don Frank que seguro que la tiene no a mi me parece que evidentemente claro después del asunto de la pandemia pues es lógico que si no quieres que algunas empresas estratégicas y muy importantes que son en España se hundan y con ellos pues los miles de puestos de trabajo que había pues había que ayudar evidentemente también había que hacerlo si me permite había que hacerlo de una forma equitativa pero las empresas no son las responsables del dinero que se les dan una empresa lo que hace es velar por sus intereses yo pido el crédito soy el responsable de una empresa y yo lo pido pero no soy responsable de que el gobierno me lo dé a mi y no a otros eso es otra cuestión o sea el que es responsable de los dineros que se reparten es el gobierno y si evidentemente ha habido partidismo o amiguismo que por cierto el capitalismo de amiguismo este o como se llame existe en todas partes hasta en Estados Unidos porque lo de Biden con su hijo Hunter Biden en Ucrania y tal es como de vergüenza es de vomitar entonces el capitalismo de amiguismo existe prácticamente en todas partes en algunos sitios de una forma muy descarada y aquí tenemos sospechas de que se está produciendo de una manera bastante descarada evidentemente el caso en este caso de las ayudas a Globalia tú puedes darle a una compañía que es importante que tiene un montón de empleados le puedes dar una ayuda pero si efectivamente tu mujer tú eres el presidente del gobierno y tu mujer está en relación o en vinculación o en patrocinio o en negociación de patrocinios con esa empresa lo que no tiene ningún sentido es que cuando se deciden las ayudas tú estés en ese consejo de ministros y desde ese punto de vista tiene razón creo Feijó cuando dice que se tendría que haber abstenido porque si no hay un conflicto de intereses igualmente hubiese sido para la señora Ayuso con el grupo por eso le digo entonces ¿es necesario que lo sepamos los ciudadanos? Lo único que es que la señora Ayuso no tenía relación todavía con ese señor es un pequeño detalle que uno sepa a futuro con quién va a salir en fin